¿Lo viste? Ay, yo pues, yo solo sé que, yo solo sé que todo, gracias Cocho, yo solo, miren, tengo algo bien claro, que yo todo lo que me proponga yo lo puedo lograr con la ayuda de, pues, del que está allá arriba, ¿verdad? Y de ahí nadie me saca, ahí nadie me quita esa idea que yo todo lo puedo, si me esfuerzo yo todo lo puedo. Pablito, saludos, como, gracias, y tú, él, ella o cualquiera, pueden, pueden, robaste mi corazón, ay, Iglesia, gracias, yo robé mi corazón. Saludos a Los Ángeles, me están dando muchos besos, ay, no, me puedes prestar dinero, dice, mira, amiguito, yo sin algo te puedo ayudar, Sí, pero dinero no me digas, van en préstame, porque, porque cuando tú prestas, es como que, no sé, no tengo, no tengo, wey, no tengo, o sea, soy feliz, o sea, salgo con todo, pero no te doy dinero para andar prestando, no soy banco, no soy banco, ¿me entiendes? Ay, ay, no. Dari, cuando yo pongo un banco, ahí sí, ahí sí, dime a su empresa, a tu decir, ¿qué tienes? ¿qué es esto? ¿qué es lo otro? Ay, no. Tengo 25 años, 25 años. ¿Tú vas a la iglesia? Tengo ratitos de no ir a la iglesia, fíjate, pero yo creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios, creo que existe Él, y eso es lo más importante, ¿verdad? No olvidarme, que existe Él, darle gracias a Dios siempre, a irme a dormir, y ahora se le usa, creo en Dios. Cocho, gracias, oíste, hola, buenas, 25, pareces de 59. Sí, corazón, sí, pero mira qué alegre y feliz y saludable, y tú, no sé cuántos tengas, pero ya con tu mente cochambrosa, cizañosa y envidioso, ay, no, no quisiera tener tu edad, ni siquiera yo. Gracias, igualmente, gracias, ¿oíste? Saluditos y patas, gracias, se va a empezar a ti. Es que, es que miren, yo si, si ustedes se ofenden con verme, pues lo siento por ustedes, es muy fácil, miren, chullar el dedito y ya, pero quieren estar a huevos ahí metidos como el calzón que han puesto hoy, metidos así en el fundillo cabal, así mero, quieren estar zampados ustedes, ay, no. Ay, gracias, hoy se escuchó, gracias por todas estas rosas. Hola, saluditos. No solo vas a creer en Dios, dice la Biblia, que hasta el diablo se cree en Dios. Pues sí, yo creo en Dios, yo sé que existe, y está bien, todos somos libres de creer, pero decime, con solo yo ir a la iglesia a sentarme allá, hermano, ¿cómo está? Dios le bendiga. ¿Y qué ves la diferencia? ¿Qué es la diferencia? ¿No te he dicho que no voy a la iglesia, nunca he ido a la iglesia? Claro que sí. ¿Pero qué es la diferencia? ¿Qué es que yo vas a zamparar a la iglesia? Nada. Por ejemplo, tú, me imagino que tal vez vas a la iglesia y me estás chingando aquí. ¿Sí, mía? O sea, dice el Señor, o sea, dice que donde sea que tú le des gracias a Dios o ores o reces, será, es ok, así sea en la esquina de tu casa, así sea donde sea, que tú te arrodillas a pedirle a Dios. Funciona, así sea, uno, dos, cinco, cuatro. No necesita haber pijo de gente. ¿Qué componete? ¿Qué componete? ¿Por qué me dices eso? Te mando saludos a Sacanada. Saludito a Sacanada. ¿Qué haces tú hablando de Dios? Yo, yo no, yo estoy hablando pues de la gente que me comenta. ¿Y quién te crees tú para decirme que yo tengo que hablar, oíste? ¿Quién eres tú? ¿Qué haces tú? Aquí preguntándome qué hago yo hablando. Yo puedo hablar. Para llevar el juego, dice. Oye, ustedes van a llevar el juego por venir a chingar donde no deben. Yo no, yo no te estoy quitando a nadie. Subime, dice. Subime, dice. Subime, subime. Vas a creer. Ay, no. Es que, miren, el pinche problema de ustedes, no todos, pero agarra el saco al que le quede. El pinche problema de ustedes, que ustedes se creen perfectos. Y ay, que lo ven aquí, que bien, ya buscan los defectos de uno y a criticar cosas que no saben ni mierda lo que están diciendo. Ja. No, hombre. Lo que pasa es que cuando ven algo bien, quieren buscarle hasta lo mínimo, pero a ver, ¿dónde le encuentran? ¿Dónde le encuentran nomás? Agarra. ¿Dónde le encuentran la misma falla? Pero a ustedes, si uno les busca, no, hombre, ni los alcanza una libreta para escribir todos los defectos que tienen. Imagínense, imagínense. Ja. Gracias, bicho. Me gustaron todos los besos. Yo, por ejemplo, si me criticas es ok, criticame, pero aguantate que yo te responda, ¿oíste? Porque yo, para responder, tengo para darte para todo el año, porque a mí no me chinga nadie. Y si me chinga se aguanta. Y si, pues como les digo yo, yo siempre les he dicho, yo siempre voy a hacer mi lucha. Yo no voy a venir a dejarme que alguien venga y se suba encima de mí. O sea, voy a hacer de pene. O sea, tampoco voy a hacer mi lucha para aventarlo y no dejar que se trepe encima de mí, ¿verdad? O sea, ni modo que le voy a decir, ven ya, apachurra, o sea, ya. O sea, no, ¿verdad? O sea, también, también. Jimmy, saludito. Entonces, podemos ocupar este live para algo productivo, no para mandar a comer, ya saben que a la gente, que anda jodiendo. O sea, no, ¿verdad? Yo arriba dicen, caballero, ¿cómo está? Yo desde mí sabía de tus lives, dice Tilingo. No, jod... No manches, tío. Ay, no. Hola, Vanny, ¿cómo está? Tírame un beso y te creo yo. No te voy a tirar nada, tío. Y este es nada. Gracias, Jotón. Alexa, rebrunce Jaguar, ¿cómo estás? Jaguar, sí le voy a tirar un beso. Siempre pasa aquí. A veces jodiendo, pero siempre anda aquí. ¿Van qué le voy a decir? Yo me acordaba que sabía quién era, pero la neta no me acuerdo. La neta no me acuerdo. Pero bueno, lo importante es que soy sincera y lo puedo decir en la cara, ¿verdad? No en la cara, pero por lo menos que lo escuché. Saluditos hasta Colombia, saluditos. Entonces, ni modo. Recuerda que tengo una gran depresión y tengo más de 15 años tomando clonace. ¿Qué es eso? Espérate, ¿qué es eso? Ni sé qué sea. ¿Me regalan un beso? Ay, no, cabrero. No estoy tampoco regalando un pijo beso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No sé. Gracias, Lemus. ¿Qué es eso? Ya piensan ustedes, psicola, ¿por qué mi ex no me... Dice psicola, ¿por qué mi ex no me quiere? Ay, pues, ¿por qué chingados no te va a querer? ¿Por qué no le gustas? No seas menso, alcahueta o alcahueta. ¿Qué eres, hombre, mujer? Eres hombre, ¿no? ¿Qué chingados haces ahí a las fuerzas que quieres que te quieran? A ver, ¿qué chingados le hiciste? O no eres su tipo, ya. Pasa la página. ¿Eres qué? ¿Crees que en este mundo solo a una persona le vas a gustar? ¿Crees que solo a una persona le vas a gustar en este mundo? ¿Que no hay más personas? ¿Qué? 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 ¿Qué?